La verdad que parece que por ahí tenemos una mala suerte. La guardia, te cuento toda la historia para que la sepa y la gente la sepa. La guardia esta empezó a construirse con recursos propios. Empezamos nosotros, el mismo hospital, con nuestro personal, empezamos a construir la etapa número uno de la guardia. Esa etapa la hicimos en el 2017. 2018 se nos acabó la plata, no pudimos seguir, estaba hecho el 10% por la ley de la hora. Entonces entró en infraestructura de la provincia y entró a presupuesto. Durante los años 2018-2019, la legislatura no nos aprobó el presupuesto para nuestra guardia y el hospital. Es un problema político. 2020 empezó la pandemia, 2021 seguimos con la pandemia de forma fuerte, quedó todo parado. Fin del 2021, cuando se hace el presupuesto, entró en nuestro presupuesto, entró en presupuesto la guardia. Entonces el 2021 se empezó fuerte con la guardia, pero lo que realmente llevamos de construcción de guardia por presupuesto provincial, cuando se aprobó, es del 2022 ahora. ¿Qué nos pasa ahora? Veníamos bárbaros. Fin de julio le iban a inaugurar la guardia. Por lo menos el tramo uno. No le venden materiales a la empresa, no le venden cable, no le venden luminaria. Hubo un problema gravísimo con los cielorrasos. La situación en la que estamos trabajando en la guardia, tanto para el personal de este hospital como para la gente que viene a consultar, es terriblemente incómoda. Terriblemente incómoda. Atender una emergencia en un hospital es muy incómodo, y la hemos ido atendiendo, pero es muy incómodo. Nosotros necesitamos de forma urgente terminar la guardia. Pero tenemos este problema que escapa tanto a la empresa, al ministerio, porque está todo hecho, pero no le venden las cosas para poder... Yo tengo toda la aparatología para vestir la guardia. Toda la aparatología guardada. Y no podemos meternos porque, bueno, están todos los aires acondicionados puestos. La cañería de gases medicinales toda terminada, puesta. Vamos a tener como 12 box de atención. Hoy tenemos dos. Vamos a tener dos showrooms grandes para atender en cada showroom dos personas, cómodamente, ¿no? Tenemos uno donde podemos atender una hora actualmente. La atención va a cambiar totalmente. Totalmente. La verdad es una guardia programada para 30 años, 40 años más de este departamento.